En videos de cámaras de vigilancia ha quedado registrado como hombres prueban llaves en varias casas del barrio Quirigüe de la localidad de Engativá. Aprovechan las soledades del sector para intentar robarlas. Lastimosamente otra vez está la situación de los que están ensayando las llaves, eso fue el sábado a las 10 de la noche. Y como se evidencia en las cámaras, pues son dos sujetos y una mujer que es como la campanera. Sí, hay muchos sujetos, vamos a llamarlos malandros, que están intentando abrir las puertas. Incluso en mi casa tengo un testimonio que intentaron abrir la puerta, pero tenemos el pasador y no lo pudieron hacer. Asimismo, los habitantes del sector han sido víctimas de robo cuando salen de sus casas. Dicen sentir temor cuando llegan al barrio e incluso cuando pasan por los parques. Digamos, aquí había un muchacho que iba aquí para allá, era como un proveedor, y le robaron su celular hace como tres días. También hemos visto, digamos, en muchas bandas, se hacen en diferentes lugares, allí para el lado del Simón Bolívar. En ese parque es terrible. Ahí siempre, siempre se ve que roban, están atracando, o sea, y son varios muchachos y emboscan las personas. Los comerciantes también están preocupados porque ya no pueden atender a sus clientes con tranquilidad, puesto que también han sufrido de hurtos. A esta hora la gente tiene que poner sus rejas para poder, si trabajan por ahí hasta las 10, 11, hay que pasar con rejas, porque sí, definitivamente hay mucha inseguridad en estos momentos. Dicen que los ladrones han aprovechado el sector porque se ve muy poco el cuadrante de la policía. Por eso los zampones están al acecho. Pero cuando usted lo llama, que hay una anomalía, tenemos problemas de inseguridad, ellos brillan por su ausencia. Nunca se presentan, usted los llama 30, 45, hasta una hora y no llegan, mi hermano. Estamos a puertas, estamos brillando por la ausencia de ellos y estamos siempre a merced de la delincuencia. Estas personas esperan que las autoridades les den una mano y capturen a los ladrones que de nuevo están quitándole la tranquilidad a las personas del tiempo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.